Hola a todos compañeros de cacería como están bienvenidos a un vídeo más de nuestra serie el mh caído como estamos bienvenidos bienvenidos hoy vamos a seguir avanzando en este juego que lo he dejado en un punto donde tuve que pasar al de rc y si llegué a pasar pero la cuestión es que nuestra misión principal de este era un un rucadiora que la verdad es que eso ya lo mostré ya un directo que hice así que no tuve que selección que seguir con nuestra aventura bueno hoy vamos a ir contra monstruos como se puede decir monstruos únicos de esta franquicia no de estas de este juego no hay muchos monstruos empezando por rica diora ratos plateados ratián dorada supongo que son fatales o no sé qué serán acantor no sé eso lo voy a ver también en un directo no lo voy a traer ahí en vídeos este de acá es nuevo pero hay cuatro misiones o tres misiones de este hay uno dos tres cuatro misiones que no sé de qué será este nuestro está muy raro este de acá es el mismo himno catriz este también es el tigrex esto lo mostré en un vídeo en un directo este es uno nuevo que parece nuevamente el judo garón ya es el pero es el color negro no sé si será verdad según me imagino es un espinas blanco la verdad es que ya mostraría un espinas al espinas normal así que éste se queda si ustedes desean que lo ponga también en vídeos espinas dejando en los comentarios en la base ya lo hicimos y angaruga también esto también está en un directo esto falta falta este de aquí y ese de aquí y el espinas anaranjado también y este es un nuevo himno catriz que la verdad es que si es que desean que verlo en un vídeo un directo pónganlo en los comentarios hoy vamos a ir contra está echándole ojo a este de acá así que vamos por ese vamos a aceptar la misión y vamos a creo que tengo todo todo este lo citó a ver a ver si tengo todos los ítems así que vamos a la cacería nueva de una vez por todas listo chicos salimos acá en la creo que es en las montañas nevadas y creo que no hay vida madre y este es raro bueno la verdad es que no sé por dónde se sigue pero tengo una idea que es por acá pero me parece que no no se puede ser por ningún lado así que vamos a ir por acá nomás a encontrar a ese monstruo muy bien aquí está y es un tipo rátalos pero tiene estas cosas como cintas en la sala que estaban chicos raros y creo que pega con esto también lo utiliza como una cola o algo así wow que no sé pero muy listo creo que tiene el elemento dragón aunque es muy diferente es supremamente diferente uy mira nada más me está bajando una gran cantidad de detidas y no estoy dando cuenta de mi visión ah no no es dragón el dragón se manifiesta de diferente forma de ganar su juego es un elemento diferente espero no equivocarme que no sea su elemento que se haya traído si le hace unos daños no me he quitado si el elemento le hace daño ah ya lo vi es una especie de trueno si es una especie de trueno no es este elemento dragón el elemento dragón se manifiesta de diferentes formas además el elemento dragón acá tiene ya plaga y no te induce la plaga así que no es el elemento dragón es un elemento diferente a todo lo que habitualmente vemos ojo ojo con este ataque a gente a gente ahí está le rompí la ala vamos Tiene ataques de Rattalo, Terracian, no sé, es raro, no sé, no sé, eso me cayó Ataco con esas cosas que tienen en las alas y le da un buen alcance ¿Qué haces? Pues no me equivoco, ¡ay, mierda! ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Ah, viene hacia mí, lo bueno es que no me baja tanto ¡Oh! ¡Y doble! ¡Pum! Se entiende el coletazo Aunque no está nada mal esas cositas que tiene ahí en la cala, le da un buen toque al monstruo Oye, en medio, ya me he tomado ya más un megapoteno de lo normal WTF ¡Oh! ¡Oh! Está pegando, bruto ¡Ah, miren nada más! Ese ataque me hizo recordar al Valtrak No, se fue, se fue, se fue, vamos Muy bien, aquí está el monstruo este Vamos a activar el Ultra Instinto Vamos Sabía que lo iban a matar con el Ultra Instinto Vamos a farmear, vamos a ver cómo se llama Ok, chicos, regresamos aquí a Meseporta, por fin De esa batalla tan carnizada que tuve ahí Que me utilicé las 10 megapociones que me llevé Maldición, oye, que estuvo bien fuerte nomás ese monstruo No estaba nada fácil de ganar Buena pelea contra el Doragiarousu Así se llama La verdad es que son muy raros los nombres que les ponen acá los monstruos Así que vamos a ir por otro monstruo que va a ser este Que es el... Ah... La verdad es que no sé cómo se llamará Pero vamos a investigar su nombre Ustedes saben que todos acá Sabemos el nombre una vez acabando la misión Vamos a comer y ya Muy bien, chicos Vamos a aceptar la misión A ver, a ver ¿Qué es esa? Ahora sí, vayámonos con todo Vamos ¡Vamos! Muy bien, chicos Salimos en... ¡Wow! ¡Qué mapa! ¡Qué hermoso! Está bien bonito la noche, ¿no? La verdad es que me gusta bastante ¡Ay! Me equivoqué Ah, ojo, nos dan suministros Es que me está gustando más de London Night Eh... Vamos a... Llevarnos el mapa Pues hacia acá Bueno, vamos a buscar al monstruo ahora Ya que salimos en el campamento Ahora sí lo tenemos que buscarlo ¡Ok, chicos! Ahí está Es un... No sé si se parece a un Lakiatrus Pero este es diferente Es como si tuviese cristales incrustados A ver Pues al parecer Mi espada no me rebota Estoy todo tranqui Salvo que... Pase algo ahorita ¡Ah, mira! Se entierran en el suelo, huevo! ¿Qué va a ser? ¡Ah, me lo está persiguiendo! ¡Ah, mira nada más! ¡Qué malísimo! ¡Ah! ¡Se le podrá cortar la cola o no! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tienen la vida en el mismo agujillo que las diatrices! ¡Esto me evita! ¡Esto me evita! ¡Esto me evita! ¡Venga! 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 ¡Se muere de una forma rara! ¡Ah! ¡Mira! ¡Su ataque ese de... 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 Con la... De... 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 ¿Qué pasó? ¡Se le cayó un... ¡Ah! ¡Se le cayeron los cristales! ¡No! ¡Se sacudió! ¡Se sacudió! ¡Se sacudió! ¡Pam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mira! ¡Esas cosas explotan! O sea, también es de rayo esta cosa! ¡What the fuck! ¡Qué bueno que no los dejamos mucho! Porque si no... El rayo me sacaba la mugre. ¡Muy bien, chicos! ¡Regresamos acá! ¡Me se porta nuevamente! Después de esa batalla que... Bueno, la verdad... Que pensé que iba a ser difícil. Fue más fácil de lo normal. ¡Ja! El otro dragón estaba más fuerte. Casi me mata. Pero... El nombre de ese monstruo se llama... Kua... Eh... Kwarusepusu. Así se llama. ¡Ja, ja! No sé. Lo pronuncio a veces nombres. Todos son raros. ¡Bueno, chicos! Espero que les haya gustado esta... Este... Este video más para el... Para la serie de... El MH Caído. Eh... Espero que todos estén... Viendo todos los videos de... Monster Hunter Frontier. Y... Vamos a... Eh... Hacer directos de este juego. Aunque tal vez no online. Pero sí vamos a hacer de... Puro así... ¿Cómo les puedo decir? Puro... Enfrentándonos a los monstruos repetitivos que hay en todas las... Algunas... Aunque con sus subespecies y toda esa cuestión. Pero si es que quieren ver subespecies... Pueden dejármelos en la caja del comentario. No olviden suscribirse. Darle like al video. Apoyar a esta serie que... Está súper... Muy, 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 muy buena. Bueno... Yo me despido. Cuídense, compañeros. Adiós, adiós. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.